La que tengo que vacío se llena con otras personas, te metí Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste muy bueno ya Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás dando toda la historia Y el bebé que fue, te busquí muy tragadita, hace un momento me la hace, se va a estar y yo Eres un recorrido, a mi filia que me va a volver, yo te juro que no compito Te voy a estar tirando, te vendo yo que tenía bonito, verte con la mamá no me dio Pero ya sé que hasta que me diga, lo que vivimos se me olvidó Eso es lo que te tienes hundido, que hasta la vida me miro Ahora que ya no eres bienvenido, te imagino que tu novia me tiró Y si no, a mi filia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no importa, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y mamá me la cuenta los shots Por fin y el pasaporte, y estoy matada, dicen los reportes Ahora que quiere volver, se me nota, no sé, pero me da que yo soy gata Se te olvidó que estoy en otra vez, que te quebran de la bichota Y yo te voy a estar fuera No, pues que muy tragadita, ya se vas que no me lazo Si sabes que yo era un zorro pita, y le tocaba a volver Te juro que no compito, no quiero estar tirando, pero bueno, yo te tenía bonito Shakira, Shakira Cuando te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más lejos Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me pueden ir Porque ahora la foto es mía Tanto en la iglesia, la foto es mía Porque andando afuera, la foto es mía Diciendo que éramos la ponía Y ahora quieres volver, ya la foto es mía Tanto en la iglesia, la foto es mía Quedé feliz con tu nueva vida Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Después que te traigo un poquito Te voy a estar tomando el lado Si sabes que yo era un zorro pita Y le tocaba a volver Que por un momento compito Que no te llamo en la mano Yo te tenía bonito Y yo no me voy a ver Te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver ¡Gracias!